¿Qué es la innovación? ¿Qué es la innovación? ¿Qué es la innovación? ¿Qué es la innovación? Creemos que se establece una metodología basada en la activación de todos estos procesos y fundamentalmente en el inicio hacia caminos desconocidos y no prefijar nunca ningún posible resultado, sino que mediante una planificación previa dejar que la activación de las personas, la interacción entre ellas y la comunicación entre las distintas áreas de conocimiento produzcan resultados satisfactorios. Gracias. Gracias. Gracias.